Buenos días, este es el vídeo de apertura de hoy lunes 6 de octubre. De momento parece claro que vamos a abrir a la vista esta, pues claramente a la alza en Europa. Y lo que es más importante, atención a los futuros americanos en el Globex, porque después de la fuerte subida que hubo el viernes, están volviendo a subir en el mercado nocturno. Esto es vital en la apertura europea y así tenemos el futuro del mini SP subiendo 0,34%. El mini Dow Jones sube 0,37% y el mini Nasdaq sube 0,40%. Es decir, que hay un movimiento alcista que nació el viernes y que no se ha frenado. Esto está propulsando al alza Europa. Aquí está la clave de todo, este gráfico del futuro del mini, pues ya vemos que la vuelta es casi perfecta, porque en un contexto, aquí tienen el estocástico, pues de mucha sobreventa, de hecho era la mayor sobreventa desde agosto del año pasado, pues está haciendo lo mismo que hizo en agosto, que fue atacar la media de 100 y definitivamente tras algún rebasamiento que otros se dio la vuelta. Aquí tenemos otra vez la vuelta, atacó la media de 100, no llegó a la de 200 y en este estado de sobreventa ha formado una figura, pues bastante parecida a una estrella del amanecer en velas japonesas. Aquí tenemos una vela negra muy fuerte, un casi doji, no llega a ser un doji, pero es una peonza con el cuerpo muy pequeño y a continuación, pues tenemos una vela blanca que engulle completamente a la vela negra anterior. Si ahora confirmara rompiendo la media de 50, hay que recordar que este nivel es la línea naranja, pues es un nivel bastante importante, le costó mucho perderlo cuando era soporte, si ahora rompiera esa resistencia, esta estrella quedaría confirmada y sería una figura de vuelta o de rebote fuerte, pues bastante importante. Esto es lo que está viendo todo el mundo ahora mismo. El dato de empleo parece que ha sido la clave de todo. Bueno, estas cosas hay que verlas con un poco de prudencia. El rebote ya se estaba iniciando antes del dato de empleo. Hay que recordar que antes del dato, pues esto estaba ya casi como por aquí, por encima de la media. Aparte de todos estos motivos técnicos, hay quien dice que lo que se vio del dato de empleo fue que los ingresos por hora de los trabajadores estaban muy por debajo de lo esperado, es decir, que los salarios no suben, esto aleja las posibilidades de inflación y que esto pues hacía que el dato de empleo fuera bueno para que la economía fuera bien, pero no fuera tan peligroso como parecía de primera vista para acercar más de lo esperado la subida de tipos de interés por estos salarios bajos que no presionan la inflación. Es difícil saber las reacciones que tiene el mercado ante ese tipo de cosas. También hay que recordar la estadística que poníamos el viernes. De los últimos 24 o 25 datos de empleo se acabó bajando ese día 4 o 5. Parece que es un día donde las manos fuertes aprovechan siempre para tirar. En cualquier caso, este gráfico es clave, la subida se relativiza mucho en los gráficos europeos si los miramos en diario, aquí tenemos el DAS que el viernes estaba cerrado y que ahora se une a la fiesta realmente está subiendo mucho pero no es nada. Sigue dentro completamente del lateral. Misma historia para el futuro del Eurostor, está subiendo bastante pero sigue muy lejos del techo del lateral. En todo caso, destacar la nota técnica que está subiendo por encima de la media de 200 de nuevo. Y bueno, pues es un poco lo que hay. Estamos a expensas de ver ese gráfico del Standard & Poor's si se confirma o no. Y Europa, pues sí, está muy bien toda esta subida. Que si el dato de empleo, no sé, si será por eso, si será por la vuelta de Estados Unidos. El caso es que sigue totalmente dentro del lateral. Y hay que recordar que dentro del lateral nos podemos hartar a ver bandazos abajo y arriba. Suerte y hasta luego. Suerte y hasta luego.